Fuipa, fuipa o, yo yo dentro de la corina Eso sí está, sí, la buena Fuipa o, cuando venga a verlo Fuipa, fuipa o, yo yo dentro de la corina Fuipa, fuipa o, cuando venga a verlo Crece, ven, véntalo tú Anoche yo me hice un sueño contigo Soñé que te abrazaba, te besaba y me apretaba Me lo hacía lentamente Y yo en el sueño te decía Ay, mami chula, ay, mami chula, ay, mami chula Bésame más tiernamente Y una canción cantada por una africana Que decía, ay, que decía No me acuerdo cómo era Solo sé que llevaba un coro bien bonito El cantante cantaba y el coro respondía Y decía, sí Fuipa, fuipa o, yo yo dentro de la corina Esa Fuipa, fuipa o, yo yo dentro de la corina Salud, mi viejo Fuipa, fuipa o, yo yo dentro de la corina Que bueno Y el letra de la corina es Ramos Fuipa, fuipa o, yo yo dentro de la corina Vamos, hijo Uno, dos y tres Bumba, gala, ye, ye Bumba, gala, ye, ye Bumba, gala, ye, ye Oh, ae, ye Bumba, gala, ye, ye Bumba, gala, oh Bumba, gala, ye, ye En el sueño la africana me dijo Venga, venga, sígame, quiero decirte un secreto Y eso no lo sabe nadie Con quien estás ahí en la cama es amor mío Y no lo sabe, pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita Mi estrella no esté aquí, yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar ella me dijo Despiértate, mi hijo, cántale eso a su pueblo Y dice así Soy yo detrás de la carina es Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Soy yo detrás de la carina es Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo Vengo de más allá a una visita, mi hijo, cántale eso a su pueblo